¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os traigo un bugazo, un increíble glitch que ha surgido para poder clonar a tus Pokémon en Diamante Brillante y Perla Reluciente usando la guardería. Este glitch ha sido descubierto por un francés, me parece que es, que se llama Kevin4Five o algo así. Os dejaré por aquí su nombre y también en la descripción su Twitter. Podéis ir ahí a decirle, ¡Ey, tío, eres un crack! Pero bueno, se lo decís en francés, ¿vale? Creo que es francés, espero no equivocarme. A ver, este bug está disponible en la versión 1.1.1, ¿vale? Importante, porque yo creo que esto lo van a chapar en cualquier momento. En cuanto se actualice el juego se va a chapar. Aprovechad, aprovechad a clonar todos vuestros palquias, dialgas a saco. Pasádselos a vuestros colegas con la Master Ball, con lo que queráis, porque se clona el Pokémon exactamente igual, con su objeto, todo exacto. O sea, el clon de toda la vida, de la vieja usanza. A ver, vamos a hacerlo en directo, claro que sí. Aquí lo tengo preparado todo, chicos. Lo primero, ir a la guardería, ¿no? Por supuesto. Lo segundo, necesitáis cuatro Pokémon, ¿de acuerdo? Cuatro mínimo. Yo tengo aquí muchos. Tengo muchos, así que con tener unos cuantos, ¿vale? De hecho, tengo aquí preparado a mi Manafi, que es el que yo quiero clonar. Pero vais a necesitar cuatro mínimo, ¿de acuerdo? El que quiero hacer desaparecer es este. Ah, bueno, es que no lo he dicho. Uno de los cuatro Pokémon va a desaparecer, ¿vale, chicos? Se va a sustituir por el Pokémon clonado. Es decir, este Ponita que he llamado desaparezco va a pasar a ser este Manafi que yo quiero clonar, ¿de acuerdo? Es importante esto que lo sepáis, que necesitáis un Pokémon que vayáis a tirar, básicamente. Por lo demás, fácil. Os voy a enseñar a provocar el glitch muy sencillo. ¿Qué tenéis que hacer? Pues con estos dos Pokémon, que tranquilos, que no les va a pasar nada, simplemente es para hacer el trucazo. Los tenéis que poner cada uno en una caja, pero en la misma posición. Es decir, yo este Onix, por ejemplo, lo dejo en esta esquina. Y este Cadabra me voy a la caja siguiente y lo dejo en esta esquina, ¿de acuerdo? Fácil, lo veis, que están en la misma fucking esquina. Pero separados por una caja, de igual, tres, cuatro cajas, lo que queráis, ¿vale? Y ahora viene el truco. Tenemos que guardar uno de estos Pokémon en el equipo de combate. ¿Cómo se hace eso? Tenéis que darle al botón X, ¿de acuerdo? Dos veces y llegáis arriba, veis que pone equipo de combate. Añadís cualquiera de los dos, da igual si el Cadabra, el Onix, el que queráis, lo añadís al equipo. De manera que uno estará en el equipo de combate y el otro no. Fácil. Salimos de nuestro equipo, de nuestras cajas y ya ahora sí nos vamos a la guardería. ¡Hola abuelita! ¿Cómo está usted? ¿Qué pasa? Quiero sí, quiero sus servicios, claro que sí. Quiero que cuidéis del Pokémon, que no he añadido importante esto, porque bueno, el que habéis añadido al equipo de combate no os va a dejar. El otro, que es el Cadabra en este caso, quiero que me lo cuides, señorita, por favor, cuídemelo. Pero antes de eso, aquí viene el trucazo de programación que le han cagado, que te cagas. Vamos a las cajas y vamos a cambiar el orden. Voy a quitar mi Gepeto, que no sé por qué, da igual dónde lo ponga, estoy molestando en cualquier lado. No sé cómo lo hago aquí mismo. Le damos al botón I, que pone Organizar, y cambiamos con la caja número 3, en este caso 2, 3, da igual, de orden. Al salir, ¡pum! Este es el bug. El Pokémon que está en el equipo de combate pasa a ser el que yo voy a dejar en la guardería. Al haber flipeado las cajas, el juego interpreta que, bueno, es el de la caja número 3, pero claro, es que las he cambiado de orden. Así que ahora es este, y esto en teoría debería ser imposible. Salimos de aquí, no quiero añadir más Pokémon, señora, me parece muy bien. Le pago 500 Pokédólares, Pokéyenes, como quieras llamarlo. Y se queda con Onix, no con Cadabra, que ahí está el trucazo. Si os fijáis ahora, cuando accedemos a nuestros equipos de combate, volvemos a pulsar la X dos veces, ¡boom! Tenemos un bugazo allá abajo, que es que es increíble, chicos. Un Pokémon Japo a nivel 99, que no sabemos ni cuál es. Y ahora es el momento de clonar a nuestro Manafi. Importante, el primer Pokémon que añadamos al equipo de combate va a desaparecer. En este caso va a ser Miponita. Lo registramos, ¡pum! Y desaparece. A tomar por culo. Ya no hay Miponita. Está aquí, pero no está aquí. Añadimos a Manafi. ¡Pum! Y Manafi sí que está. ¿Habéis visto una sombra que salía hacia abajo así súper guapa? Pues ahora sí que la vais a ver, hermanos. Vamos a los datos del Pokémon. ¿Por qué allá donde estoy estoy molestando? No lo entiendo. Salimos de aquí. Y chicos, tenemos nuestro Manafi clonado con su precioso caramelo raro. Volvemos a los datos. Vais a ver que es el mismo Pokémon con el caramelo raro, con la naturaleza. Todo exactamente igual. Estoy subiendo y bajando. Lo que pasa es que casi ni se aprecia, ¿vale? Porque mi Gepeto, como siempre, está molestando. Bueno, mismo nivel. ¿Os fijáis, no? Subo y bajo. Y es el mismo Pokémon. Exactamente el mismo. Y ya está. Hasta aquí el increíble truco. Como veis, son retramongos. Y han equivocado lo del orden de las cajas. Tristísimo, hermanos. Tristísimo. Así que nada más. Espero que os haya gustado este increíble bugazo. Hemos roto el juego. Esto es una cosa que hacía tiempo, años que no pasaba. Porque ya lo tenían todo súper testeado. Ahora ya. Por cierto, también hay otro bug. Creo que es con la conexión, intercambiando online o algo así. Que lo típico de toda la vida, que apagas el juego ahí y se clona. Pues creo que también se puede hacer. Pero bueno, eso para otro vídeo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, hermanos. Dejad un super like de compito. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos. Chao. Chao.